Gracias, gracias a Henry Avelino, amigos, sin duda el tema de la seguridad urgente en la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional. Pero regresamos, amigos, a hablar del caso Metástasis que develó la grave crisis de la justicia del Ecuador, demostrando que debe existir una depuración urgente en el sistema judicial. Al coinciden Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y el constitucionalista Simón Valdivieso. Para Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, el caso Metástasis es una prueba que la corrupción en el sistema judicial ha llegado a los niveles más altos, fragmentando aún más la casi nula credibilidad de jueces, fiscales y abogados en el país. La Administración de Justicia vive una crisis sin antecedentes históricos. Entonces, este proceso que lleva adelante la Fiscalía, pues lo que esperamos y lo que espera el país, lo que esperamos los abogados, es que sea el inicio de un proceso que nos lleve a precisamente depurar la corrupción de la justicia ecuatoriana. En esto coincide Simón Valdivieso, abogado penalista, que reafirma que la justicia en Ecuador ha destruido los pilares de la ética y moral que deben primar en el sistema donde nace la democracia. Este rato con lo que sucedió, la madrugada del jueves y lo que pasó el día de ayer, estarán pensando en América y en el mundo, cómo está tan degradado el sistema de justicia en nuestro país. De acuerdo a Valdivieso, es cuestionable y genera dudas la investigación desplegada por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Diana Salazar, sobre las fechas en las que se desarrollaron los allanamientos debido a la coincidencia en tiempos con el juicio político que se está impulsando desde la Asamblea Nacional que busca destituirla. Y también sobre el proceso atrasado en el concurso para la selección de jueces y juezas. La Fiscal General del Estado puede aclarar los asuntos de los tiempos o de no se presta obviamente a lecturas incluso de carácter maledicente en donde verían que la actuación de la Fiscal General del Estado puede ser una suerte de revancha o en su defecto tiene cálculos eminentemente políticos. En esto difiere Anabel Guerrero que menciona que los casos de corrupción donde existen varios involucrados deben cumplir procesos y considerar fechas. ¿Qué roles cumplían los jueces? ¿Qué roles cumplían los fiscales? ¿Qué roles cumplían los abogados? Porque hay abogados inmiscuidos, lamentable, doloroso. ¿Y qué rol cumplía cada uno de estas personas que estaban a lo interno del sistema de administración de justicia? Finalmente, ambos coinciden que algunas de las decisiones del Consejo de la Judicatura han sido cuestionables y que su titular y los vocales no han cumplido con la modernización de la justicia que tanta falta le hace al país. Laura Sánchez, Telerama Noticias.